Pongo los 13 contadores arriba Saco los premios Y aquí va hasta que no quede acá Que sacó el 30 Que bueno Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien El día de hoy nos toca jugar Y nos toca jugar un macito que tenemos acá Que es una variación de Terápagos Esta variación fue jugada por Thor Rekker En el último regional de Don't Smooth Como se pronuncia Pero antes para dar alguna buena práctica Que suscríbanse al canal, darle like, activar la campanita Y compartir los videos Espero les haya gustado Nuestro último video En donde jugamos el macito de Dragapult Sé que quizás me devore un poquito Pero jamás pensé que iba a ganar un Dragapult No la versión que jugué yo Pero en fin Siento que eso igual golpea un poco fuerte El mazo bueno El que está la ayuda un montón Así que bueno Revísenlo ustedes Si no lo vieron Lo dejo por aquí arriba Para que lo puedan ver con calma Y si no Pueden revisar los Lines Y ver que jugó el campeón de Don't Smooth Y está todo bien Así que pasa nada Así que sin mucho más preámbulo Comencemos Bueno Aquí tenemos el macito El mazo está compuesto Por 4 Terapagos Terapagos que realizamos Con un básico normal De 230 HP Y cuyo ataque inicial Es golpe unísono Que pega 30 Por cada uno de los poligones Que tengas en banca Por un lado Lo vamos a jugar Con una línea 2 1 2 De 2 2 2 2 Y 2 Para el setio Vamos a ocupar 3 Huthuth Y 3 Nocturne Recuerden que nocturne Si tenemos un Pokémon De la que está realizado Al evolucionarlo Podemos buscar 2 cartas de entrenador Y ponerlas en nuestra mano Así que Eso nos va a ayudar A muchas cosas Porque podemos buscar Bastantes cartas También para el setio Rodon Ventilador Pokémon básico 70 HP Que Una vez durante tu turno Que es durante tu primer turno Puedes buscar A 3 Pokémon Normales Con 100 HP O menos Por lo tanto Podemos buscar Hot 2 Hot O 1 O También podemos buscar Nocturne Podemos buscar Los Bufal Etc Etc De los Pidgey Nos va a ayudar A setiarnos De la mejor forma posible Por un lado Tenemos Una Como compañero A Bufalán Bufalán Tiene 100 DHP Como normal también Que Mientras tenga A otro Bufalán En juego Al Pokémon Normales Les pegan 60 metros de daño Por lo tanto Eso nos va a ayudar Mucho Ya que La mayoría De los Pokémon Son Del tipo Normal La única diferencia Que tenemos acá Es que Los 2 Noir Y los 2 Cloth Son Pokémon de tipo Siguigo Pero No los vamos a ocupar Mucho en juego Sino que recuerden Que los vamos A Noquear Para poner Los contadores de daño Sobre El Pokémon Rival Una delgada Línea De Pidgey Y Pidgeot Para buscar La carta Que necesitemos Fesandipity X Para poder Ir Sacando ventaja De cartas Cuando nuestros Pokémon Hiden sido Noqueados Y Ursaluna Para ir Cerrando partidas Con sus 240 puntos De daño Y Da Por 5 Energías Pero Recuerde que Podemos reducir El coste A medida que Nuestro rival Vaya sacando Previo Así que Con el Sacrificio De los Dos Noir O Dos Cloth Vamos también Poder ir Reduciendo Este daño Que Tiene Ursaluna Por el lado De los Entrenadores Que ocupamos Una Pesabola Yisui Un Countercatcher Porque Nos va a ayudar A jugar Ese cambio Para poder ir Golpando Los Pokémon Del rival Recuerde que Sacrificamos Uno de Nuestros Dos Nex Vamos a ir Perdiendo Por lo tanto Podemos ocupar Un contentcatcher Una Featherball La Plumogol Feather No En inglés Busca un Pokémon Que no tenga Costa de realidad Así que Nos va a ayudar A buscar Al Pichot Y si no También la podemos Descartar Con la Cultable Como Ese Spec Vamos a ocupar El Prime Capture Tres Camillas Que nos va a ayudar A recuperar Algunos Pokémon Un Block de Amigos Cuatro Nido Gol Dos Profesor Research Un Torton Un Boss Order Dos Yono Un Profesor Turo Tres Caverna Abisal Cero Recuerden que Esto nos va a Por lo tanto Si tenemos Un Pokémon De cristalizado Lo ponemos Este estadio Y nuestra Banca Se expande Hasta tener Ocho En banca Un Breer Para nuestro Rival Le quedan Dos Cartas De Primero Nosotros Vamos A poder Jugarla Y Si nos Quedamos Con Nuestra Un Pokémon De cristalizado Podemos Sacar Un Pemino Más Tres Ocho Gemelos Cuatro Ultra Val Y Vamos A Tener Tres Carola Raros Recordemos Que Habemos También Ocuparlo Para Los Dos 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 Para Celerar El Juego Y Energía Solamente Llevamos Cuatro Energías Doble Incolor Osea En realidad Se llama Double Energy Ya porque Doble Incolor Se nos Fue Hace Mucho Tiempo Así Que La Línea Está Bastante Divertida Esto Lo Juego Otor Regler En El Regional Y Vamos A Ver Como Resulta Nosotros Recuerden Que No Solamente Las Listas Por Si Solas No Funciona Hay Que Darle El Motor Y Las Manos Para Que Esto Funcione Vamos A Probar Como Lo Va Vamos Puntar Por El Ataki Que Tiene Nuestro Terapagos No No A Poder Ataki Esa 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 No No Había Otra Una Más Mejor Que Sacamos De Top De O Que La Ataki Un Neus Carada Un Yo Quiero Que Me Queda Por No Sabes Esto Voy a Ver Aquí Voy a Ver Acá Toda De Regularlo Con El Y Vamos A buscar Un 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 Hace A ver Con Que No Está Wow Eso Olió Podríamos Buscar Tengo No No Voy a Buscar Otra ¿Qué Vamos Hacer? No Tengo Ni Si Quero Evolucionarlo Yo Creo Que Vamos Mejor Por El Directamente Todo Estás Ahí Esto Vamos Por El Terabagos Y Acabamos Todo Quedísimo Arranque Mi Auscarada Con Compita Nidoval Para El Rotom Piedra Señor Frestal Para El Rotom Energía Energía Ok Saco Pidgey Hubiese tenido Un Qué Trabajoso Bueno A ver Vamos Me da Una Latra Porque Voy a Ver Esos Recursos Que Son Valiosos Y Y Com Compleejo Vamos A ver De Poner Esto Acá Este Ya Quede Por Ahora Aquí Más Relevante Vamos A Poner Acá Bien Por Ahora Bien Por Lo menos Como Poder Amortiguar De Mejor Manera El Vamos A Poder Amortiguar De Mejor Manera El La Cuenta Porque Me Buscará De Pegar Solamente 200 Con La Donnie Por Ahora Ok Ok ¿Cuánto resiste En los caras? 310 1 Estadio No Ya No No ¿Qué es un patito? No te creo que le salió todo Changos Cuando crees que te salió Changos ¿Qué podría buscar yo? Podría buscar Nocton Y Podría buscar Estadio Podría buscar Estadio Yo creo que aquí Podríamos Recuperar Este Vámonos ¿Bocamos el Estadio? ¿Ves? Sí ¿Bocamos el Estadio? Son dos Entonces Vamos a buscar Estadio Y Estadio Y alguna otra cosa ¿No? A ver ¿Qué tenemos de todas las cosas aquí? Sí Yo creo que vamos a buscar Estadio Y vamos a buscar Pocochete ¿No? Sí Pocochete Pensando en que Vamos a expandir Banca Podríamos buscar Pichi Así Podríamos buscar Así Y buscar Dos Lopes Podríamos hacer esto A nosotros nos conviene Con rival no sé si tanto Pero Ok Siguiente turno Puedo buscar Dos cartas de entrenador Poco un caramelo raro Y la camilla Y Oye Nos vamos dando vuelta A otros Perfecto Aquí le pego A los 220 Sí No voy a perder la energía En este caso Hay que gastarla Súper De forma muy 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 Precisa Creo que buscaré Creo que buscaré Caramelo raro Para llevarme El Caramelo raro Y una camilla Para Pocoré No puedo buscar Tantas cosas Podría buscar Dos caramelo raro Pero necesito La camilla Ah Ahí está Puntivo Camilla y caramelo raro Camilla para volar El Pichi El Picho Evoluciono Luego Con el Picho Poco el Caramelo Pongo ahí Y no quiero Así sería Como la estrategia Le pegan 60 menos Por lo tanto Tiene un contador Ah no Me va a pegar más Pues sí Creo que me gustaría Probar de nuevo No jugamos en mucho tiempo Este mazo Ah Vamos a ver un contador Sí Me gustaría jugarlo Con Me gustaría jugarlo Con los fantasmas Ok Vale Y lo que voy a hacer es Ah perfecto Ya Entonces Es camilla y caramelo Tengo acá Sí Vamos a ver cuántos caramelo tengo Que ver de uno Caramelo Y me queda otro Y una camilla Entonces ahí deberíamos tener Un poquito más de De consistencia No quiero perder la energía Pero Puede que sea Hacemos esto Lo cobramos aquí Vamos a buscar caramelo Y el picho Vamos a buscar picho Rápido Caramelo Sabía Me pegué Me pegué Caramelo Sí, caramelo Caramelo Y aquí Le voy Nos levanté Y vamos a sacar un poco de ventaja Porque Si yo 130 y 220 Vendría a llegar acá Vamos a regalar un premio Pero Vamos a poder Llegar a los números Que necesito Vamos a bajar acá Vamos a poner aquí Vamos Que se lo pierde Pues tampoco es tan malo Creo que es mejor perder Este Que perder la energía ¿No? Que bien De todas formas No me la hago No queda No tiene No me la tengo Nada de lincón Ahora Creo que íbamos A Ceyon A Pogo Queda también Quizás saquen un 2 No, no saquen un 2 Y No quemo Ahí están los 2 Cochinos Rotten Yo creo que lo Lo complejo De esta Ah, diría Dole en color Ahora bien Ah De todas formas De todas formas Podemos noquear Porque No me fijé Debería revisar Esta cosa Eh Puedo noquear Al que sentí Que eso es Muy bueno Lo importante La tenía Lo que era Para no perder Todos los Todo el posible daño Que podemos sacar Y bueno Ya volví Lo bueno es que Esos 60 menos Ayudan pero un montón Un montón Un montón Uy que veloz Que veloz El mazo del rival Súper bueno Está corriendo Súper bien Se está yendo a la carga Ya Vamos A poner aquí No creo Que esto dure Un turno más No creo Yo creo que vamos Primero que todo A hacer la búsqueda rápida Para ver si tenemos El boss Y si no Tratar de buscar Una nueva estrategia No está el boss Y es muy Peligroso Lo bueno es que No tiene montera Que complicado No está el boss No está el boss No está el boss Vamos a darnos Vuelta en otra estrategia Yo creo que Lo vamos a buscar aquí Vamos a buscar El otro El boss Yo tengo dos Si he buscado el countercatcher Sacrifico acá Y el quede igual Con dos puntos Entonces no me sirve El El Bien Lo tengo acá Aparte la tengo acá Dentro Ya ok No me llega de otra Sigue pegando Tiene el boss Tiene el boss Premiado Porque Qué loca es la vida Creo que A ver Si no me saca El El pitchot Si no me loquea El pitchot Si no me loquea El pitchot Creo que Ganaría Buscando Solamente El Lo bueno es que Aunque él Haga los dos No lo va a poder Lograr Porque si Mira aquí hace 60 Le mueve un contador Le mueve un Le sirve porque Le sirve a mover un contador Al Ah Buscar el boss Descobre Ya tampoco Tan Problemático Yo no se que me iban a querer el pitchot Si yo busco ahora El Tengo una camilla nueva O una camilla nueva Tengo la otra Caña nueva nueva Yo necesito Este pitchot Aunque a veces Tengo otro Si yo jugo Por lo que realice Era Dos Uno Dos Necesito solamente Este Si no está Busca la camilla Se entiende Y con eso No perdería Creo que no es tan fácil Jugar en base A lo que son Los Se lo sube Ya Ya Lo que yo voy a hacer Lo que voy a hacer Es Noquear 240 Ahí está Lo tengo hecho Ya Busco acá Busco aquí Listo Yo pego 240 220 Más 130 220 Más 130 2410 Justo O no Si No necesitaría Náas Son 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 Bucelas Son Bucelas ¡310! Volvemos al primer básico ¡BEN! Qué bueno Sursaluna Primera victoria Vamos por la siguiente Creo que vamos a jugar contra Charizard O sea, la moneda no dice todo, pero como que me da la idea, ¿no? Cada vez que dice como veo la funda, las monedas, como que trata de ilucidar, ¿qué podría hacer? Claro, viste, la funda Ya es la más inicial Está de más, más, está de más ¿Quién va primero? ¿Quién va primero? ¿Quién decide ir segundo? Bueno Vean para nosotros, ¿cuál es bueno? Entre comillas Entre comillas, porque Vamos a ver primero que tenemos el... ¡Oh! Un telapagoso ¡Oh! Un telapagoso Ok Vamos a ir con... Un Rotom Sí Y vamos... A ir así A ver... A ver... A ver... A ver... Sí, yo creo que voy a ver la cosa Vamos acá... Vamos acá... Vamos acá... Vamos acá... Eh... Lo que sí creo que... Esto lo podríamos poner acá... Ya sé... Si tuviera que elegir... ¿Qué elegiría? A ver... Viste... Él iba con... Uhhh... 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 Lo primero que vamos a ver es esto... Mmm... Creo que... Y yo, ¿no? Acá... Mmm... ¿Qué tengo por acá? Creo que esto me quedaría bien o no... Que tampoco tengo el... No tengo como acelerar... Uhhh... Creo que la Ultra era... Era como el... El ideal... Vamos a ver... Creo que la Ultra era... Un Paukerta... Ok... Rana Azu... Rana Azu... Doscientos... Diez... Ah... Un Gel Focus... Lo primero que puedo ocupar... Y ya sé si puedo ocupar... Los Prankacher... Bueno... Creo que... Sí, puedo ocupar el Prankacher... El que no tenga Charizard, no Ya es un poco tan malo No sé si era tan... ¿Qué tengo acá? Nada Vamos a... Un poco después Al final me conviene no guiar el... No cae el Charmillo Porque ese es un motor de... De aceleración de energía, pero entonces... A nosotros nos viene muy bien No, yo tampoco nos hace mal Así que... Tapa Una energía de fuego, y eso significa que... Nos deja quemar Vale, 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 vale No nos sacamos el quemado No quiero darle cartas, pero... En este momento igual es necesario Y ahí está el peguinito No podemos hacer... De verdad que no quiero darle... Cartas, pero... También está un poquito comprimido Pero si es cierto, en realidad Uy, esto es muy bueno Ya... ¿Qué podemos buscar? Obvio que sí Obvio que sí Tampoco me molesta este Tampoco me molesta... Eh... Sé que podríamos tirar el otro Pero bueno, necesito bajarlo Y de todas formas... Para el próximo turno Yo no sé si... No, no es lo que necesito ahora Quizá buscaría esto Y... Esto Si... No es tan fácil cuando uno conoce tan bien el mazo Pero ahí... Dame el... Tampoco está... Esto es un problema Pasa más, pasa más Vamos a pegar No entendí que está pasando... Confundido y quemado La madre La madre Si... No me fijé... ¡Qué pajarón! Bueno, ok... No es problema No es problema, no es problema No pasa nada ¿Qué tenemos acá? Ok, 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 ok No... Me pidió un recaso... De aquellos Pero en fin Pero en fin Ojalá se mate, verdad Espero que se mate Ya... Y yo sigo quemado Ya... Tengo un segundo de trabajo Entonces... Puedo ocupar... Si... Puedo ocupar... Por eso el turo Si... Vamos a ocupar turo Y vamos a ocupar caramelo raro ¿Cierto? Si, vamos a ocupar tu caramelo raro ¿Tengo... ¿El otro búfalo? Si, tengo otro búfalo Ya, perfecto Ahora... También podría ser... 130 King... Eh... Y me cae 120... ¿Cierto? Si lo pongo en 120... No... No quedo... Ni... No... Puedo ubicar con el sector... ¡Ah! La energía se pierde... Si, como energía se pierde... No lo voy a venir... Mmm... Podemos bajar el terapoguz No fue un gran gem, no quedó oro No lo quería, pero Creo que en este caso Chirin es mejor Creo que Chirin, Chirin Scare es mejor O sea, el turno desde el frente de acá, pero Vamos a pegar, ¿dónde estoy pegando acá? 190 Vamos a pegar Y ya, para descartar, lo voy a descartar bien Lo voy a descartar bien Cinta desafiante Esto me va a doler 180 180, más 30, de 90, 270 A ver, vamos a pegar este borracho Mala cinta desafío Y esto Necesito Necesito a este Sí, no lo quiero Necesito a jugar Vamos a Ya Bueno Y me voy a ir Con Con Voy a ver, tengo que roburar un Ahí lo tengo que roburar No vamos a eliminar la griega Porque ¿Por qué no? Necesito la energía ahora ¿Por qué? Viablemente, si Quiero encartar el cuchillo Y con 60 No me lo voy a devuelvo Pero es Necesario me lo van a noquear igual no voy a poder hacer el porque necesita necesitan dos cartas de premium no lo voy a poder noquear no equivoco creo que debería haber puesto un sacrificio al noctob que extraño lo que hizo me lo loqueaba pero que pero que buena no voy perdiendo así que vamos a buscar esto directamente de hecho puedo hacerlo sin tiempo porque puedo sacrificar este saco briar no, muy bien esto tengo briar si tengo briar le saco dos, le saco tres premios listo le hemos dado el éxito abre, abre, abre ahí pongo los 13 contadores arriba saco dos premios y le voy a dar lo mismo apretar aquí dos y aquí va hasta que noquee acá que saco el último premio que bueno que bueno oh, me asusté se me voy yo creo que un ramazo así grandote el rival uff, la vi la vi, la vi uff vamos a por la última la que no es lanzamiento el primero es uno para tu que no ¿quién podemos poner primero? sí, porque no puedo sacrificar el esperado no es fácil este match estos bichitos ¿cómo se llama? la salina la última vale eso es un buen robo quítame acá ya, me parece me parece poner esto aquí me parece poner esto acá me parece buscar aquí un roton y esto uno y que sale muy bien no, no voy a poder buscarlo mejor lo busco así a ver no así ya aquí hay ya en el espacio para poder después buscar el porque si no no, no me pierdo el ¿puedo buscar aquí el Pity? sí, pues yo creo que se entiende la idea no vigor de gardenio ¿puedo no quearlo? sí, va a querer 220 y el resiste 210 creo que eso está bastante bien él quiere sumar daño eso tampoco es complejo vale no hay problema no hay problema vamos a ir acá uy no puedo darme loco de perder eso voy a buscar acá voy a buscar un anido yo me haría cero bueno vamos a ver que la glad sí, ahí está vamos a buscar a él y también vamos a buscar un anido y una research sí, tenemos ahí está tenemos esto buscamos un anido ¡ah! con un hormoneroide ¡ah! que gil que gil de nuevo haciéndolo mal nada que hacer si me veía un mermelón del Prostumbuggen me veía un mermelón del Prostumbuggen ahora, ¿qué me serviría? me serviría un anido o un terapos le di mucho avanza al regal si, no hay que hacer ya, no hay que hacer le embargué, le embargué, le embargué si suele pasar si para eso estamos testeando para eso estamos testeando ahora, ¿por qué? bien, tú para acá, hombre 3 por 4 es 12 no muere ya, ¿qué me iba a hacer pues, el alborio? comunidad cuando te pegas mermelones comunidad cuando te pegas energía de mano no, no después el alborio 15 16, 17 no 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 no, no, no no, no no, no 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 el último teléfono, no lo cumpliremos tanto primero el teléfono ya ok, tenemos el teléfono vamos a hacer esto vamos a buscar aca aca vamos a subir al pitch si mira, tengo otra llena oye, podríamos buscar aca del desatero pero tampoco estamos hablando de algo podemos ocupar aquí esto a ver eeeh y esto 5 minutos vamos a retirar eeeh 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 una sexta y voy a retirar dos ya eeeh eeeh y 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 si, me voy a buscar el cualquiera, me voy a ayudar un poco mucho, quizás saque algo más aquí dos, tres, tres, cuatro, cinco cuatro, cinco son quinta, bueno, no veo cualquiera, así que ya, con eso, quería estar tranquilo, de poder, de poder, que tengo acá ya, perfecto esto y una, en el nido búfala listo y ahí con eso, si, con eso lo tengo ya, listo, miren como le quedan dos primos, o me da venta roja le dejo los 130 aquí, adiós yo quedo con menos, pues, entonces eso es un ningún problema bueno, dale, lo que sea, porque uno, dos, tres, cuatro, cinco, siete, dos, cinco, dos y cinco, así que ya, dale, bueno esa, clave, eso Bien, la vi La vi por pegarme el tremendo bermelón Pero lo conseguí Así que ya lo demás está bien Bien, 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 bien Muy bueno el mazo Bueno, damos por cerrado Damos por cerrado esta revisión Ok, damos por cerrado Creo que las partidas estuvieron todas buenas No sé si todos los mazos Obviamente eran meta Los jugadores con los jugadores tenían un rango súper alto Así que tampoco era como gran No creo que fueran gente Que estuviera, no sé, dando la hora Por otro lado Jugamos contra mi Oscarada Que creo que el mazo se armó súper rápido Le faltó daño nomás Por otro lado Jugamos contra un Charizard Que sabemos cómo es Charizard Y este último con Sarina También estaba complicado, me pegué un ranazo al final Pero, o sea, en la última partida Pero al final igual la pudimos dar vuelta El poder que tiene una Yono a 2 Es súper fuerte Por otro lado La capacidad de poder generar un impacto en el juego Por parte de 2-9 Es tremendamente potente Yo sé que este Vean el video de Tablemon Hizo uno hablando sobre Qué tan brutal era tener jugar con 2-9 Y está demasiado Es una carta muy fuerte Un compañero muy fuerte para cualquier mazo Entonces aquí casa muy bien Te ayudan a llegar los daños Equiparas el tema de los De los premios Quizás para jugar un Breer No he logrado jugar todavía un Breer En una de las partidas que he jugado Ninguno de los mazos que lo hemos insertado Pero está ahí Al final está ahí Pero también yo creo que es un poquito Aprender a utilizar el tema De ir certificando los 2-9 Entonces hay que aprender un poquito más De jugar eso El mazo está súper bueno Jugamos 3 Ganamos las 3 Creo que me voy súper contento Es un mazo muy bueno a considerar Así que cualquier mejora que quieran hacerle Está en sus manos Digo, está en lista no alimenté yo Normalmente no hacemos No hago eso Pero quería probarlo Si a... Bueno, si Torna Clare le funciona No es que a todos le funcione Pero... Creo que tienes un... Una lista súper consistente Ya sea saliendo primero O sea saliendo segundo Ojalá siempre saliera primero Con este mazo Para no perder el ataque del... Del trago En fin Espero les haya gustado No olviden suscribirse al canal Darle like Activar la campanita Y compartir los videos Nos estamos viendo en otra oportunidad Cuídense mucho Y adiós Adiós